Música Vale chicos, muy buenas, como están? Yo soy su amigo Vir, espero se la estén pasando bien Y estén disfrutando de sus juegos Y estén salvando a sus princesas El día de hoy como pueden ver en el fondo Estaremos pasando o terminando lo que es la parte de Sherry Para ver como llega o como se encuentra con Claire Este, en este caso voy a ir dándole porque Quiero comentarles Que hay muchas cositas que me interesan comentarles Vale, si usted está viendo por ejemplo Que estoy subiendo mucho contenido de Resident Evil Es porque, o muy tarde, es porque lo he estado subiendo Lo más rápido posible, la semana anterior Antes que salió este video Estuve trabajando a full, la máquina estuvo trabajando a full De hecho estuvo dos días prendidas completamente Este, te estuve reeditando algunos videos Y si por ejemplo, si en este video que es el Donde ya apliqué el primer cambio Este, si usted nota que hay más sonido O que hay más este, voy a subir el volumen aquí O que hay más este, como se llama, mejor audio Le falta audio, un poco Es porque, como se llama Es porque lo modifique, vale Lo subí un poquito más porque hubo un suscriptor Que me mandó por mensaje Y me comentó que estaba ese detalle, vale Mira mi amiga Está bonita Hola En el capítulo anterior les dije que era la hija del gobernador Pero no, es la hija del alcalde, vale Pero que coño tiene abajo Ah, son los tacones Pensé que era algo X Vale, y donde carajo está este tipo Vale, esa es la llave Se está tocando las pelotas O sea, está Allá está Mierda, aquí vamos a tener que correr Ya valiste madre Tengo un problema con mi audio A tomar por culo, cabrón Vale Va de correr, Sherry Mueve las piernas Te vas a arrepentir de lo que has hecho Ok, aguanta ¿Dónde está el mapa? Un despacho, el director, vale Sale del primer salón Déjame Ayuda, alguien, por favor Gría estúpida, por ahí no hay salida Escóndete, escóndete, escóndete Ok Se acabó La puerta está cerrada Mierda ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Vale Vale Vale, bien Me abrió la puerta para allá Vale, puedo ir así ya ¿Dónde estás, amiguito? Ese mal bicho tiene que estar por aquí Maldita sea Nos vemos, primo Espera Aquí debería Verga Ah, estoy jodido Ah, ya valió madre Me lleva No se veía la salida, chico Por eso me agarro No importa Vale No sabemos qué es lo que tengo que hacer Así que no me pasa nada Es una estupidez, la verdad Esa mamada Por no saber cómo Por no saber esa puerta Me está llevando la fregada, la verdad Toma En toda la cara Pendejo Nos vemos, primo Te vas a arrepentir De lo que has hecho No No creo Deja la primera cherry Te vas a caer la sesa, cabrón Por andar Acosando niños pequeños Vale Hacemos de aquí Se va a abrir la puerta Tengo que ir a la otra de allá Se acabó La puerta está cerrada ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar No Cuando más tarde me encuentre El cabrón ya te habrá jodido Mi papá O sea, el papá de ella Te pones a gritar, Giselle Ese malbicho Tiene que estar por aquí Maldita sea Maldita niña No más No más Por favor No sé cómo carajo No me vio, pero La llave, la llave, la llave La llave Corre Sí Y no me vas a agarrar, pendejo Ahí nos vemos Ahí nos vemos, Irons Joder Joder, perra Vale, bien Ahí nos vemos Ah, otra vez Ay, 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 ay ¿Cómo carajo llegó ahí? No me jodas ¿Cómo llegó su papá ahí? Esto se pone más interesante Ahí lo que acaba de hacer Es insertarle el parásito G 30 minutos antes Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo Tráeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás Sherry, ¿está bien? Por ahora Te juro que como la tocas ¿En serio? Joder Vale Voy a dar tarjeta Vámonos ¿Por qué presiento Que me voy a llevar Más de un susto? Ok Mi compa no entra aquí Así que No me preocupa Bueno Pero antes de ir para allá Antes de ir cargando leche A ver ¿Qué tenemos de armas? Una mayor cantidad de pólvora Combina con varios objetos Para crear El doble munición Coger Pólvora Según yo Debería tener otra Calidad blanca ¿Cuál es esta pólvora? Combina con próvoras Para crear granadas ácidas O combina dos Para crear munición De fusil No Ácidas Una mayor cantidad De pólvora Dice Combina con varios objetos Para crear El doble munición Dice Vamos a ver Cómo funciona Con la Guardar Y tengo esa caja fuerte Que no ha abierto Esta la voy a abrir Por la blanca Vamos a ver Cómo se combina esta madre Combina No Granadas ácidas Esas me van a servir Las voy a guardar O Para Esta Esta la puedo combinar Para sacar de Pistola Aunque creo que también Dan ácidas Sí, dan ácidas Me conviene tener más ácidas Así que Quiere decir que Nos vamos a enfrentar A algún monstruo En algún momento ¿Dónde está Mi lanzadronada? Vamos a Tengo la UCI De todos modos Así que Vale, bien Susil 7 Esta Esta De llave Del garaje Esto lo llevo Es que no sé Si voy a lanzar Nada Esto lo puedo dejar Total Siempre tengo Suficientes Pociones Aquí a ver Si tengo Suficientes Pociones Para gastarme Una Vamos a coger La caja portátil Vamos a examinarla A ver Que hay aquí adentro Ok 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 Aquí, 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 aquí Esa tecla sí me va a servir, pero tenemos un problema. Tengo al Tyran corriendo como idiota y tengo el depósito de seguridad en casa de la chingada donde hay un chupador aquí en esta parte. Ay, es arriesgado. Con ese tipo caminando arriba. Adiós. Vale, tengo otro cuchillo. Es que es un cuchillo y una... No voy a arriesgar, qué madre. Así que chicos, deseenme suerte. Ey, no llevas equipado un arma. No, ahí nos vemos. Subiendo o bajando. No veo si viene bajando su bien. Ese es el único problema. Dios. Me vino a dar la pinche pila justo... La pinche tecla justo cuando ya me voy me lleva la chingada. Es un hijo de puta, la verdad. ¿Dónde está? Tú quédate ahí, Marvin. Les estás jodiendo. Vale. Aquí viene lo bueno, chicos. Vamos a abrir despacio. El chupador no está aquí, así que tranquilo. Vale, bien. Pongamos la tecla. Pongamos la tecla. Vale. Creo que es 103. Vale. Y la otra es 200... 300, ¿qué? Y la otra es 203. Vale. Basta. Perfecto. Vamos. Vale. Este es bueno. Más que bueno. Un cuchillo. Tenemos todo lo que necesitamos. Ya. Bien. Vámonos. Vale. Vámonos. Uy, mierda. Nos vemos, Mr. T. Me gusta en conocerte, pero no me voy a quedar a chalear contigo. Mi tensión está al hombro. Corre. Bien. Logramos nuestro objetivo. Ahora vamos por Sherry. Vamos a grabar porque... Ese espacio me sirve demasiado. Vámonos. Móvete. No sé qué me voy a enfrentar en el estacionamiento, así que... Debería ir por la otra cinta de tinta que está abajo, pero eso sería ir contra mi suerte. Así que no lo voy a atentar. El nervio puede más que yo. De hecho, estoy muy nervioso, chicos. Así que, aunque no lo parezca, me puse nervioso. Vale. Adiós. Me quedan tres. Tengo que guardar cinta de tinta. O sea que tengo que avanzar bastante a partir de aquí. Y esto quiere decir que puedo llevar mi lanzagranadas. Esa es la ventaja, por eso andaba yo buscando eso. Puedo dejar el cuchillo. Yo tengo tres espacios, que es lo necesario para cuatro. Si contamos este de acá. Y el de la bomba. Que la llevo por emergencia. Así que vámonos. No creo que este tío me siga. Vale. La tarjeta. Me estáis tomando los pelos. Nos vemos, amigos. Espera. Ya sé, te voy a perder. Mata. Normalmente lo mataría. Pero, pero, pero. Debería perderlo primero. O intentar perderlo. Si es que no me jode el puto ascensor. O es que hay que enfrentarlo aquí. Una de dos. Y eso es una putada. Porque al fin de cuentas. Vale, lo hemos perdido. Vamos a ver si sale acá y nos vuelve a salir. Si nos vuelve a salir. Pues es que a huevo hay que matarlo. Y es una rebelde putada porque no deberíamos, no tendríamos por qué matarlo. A menos que el juego así lo quiera. Pues ya que estás allá. Pues voy a aprovechar a ver si puedo. Recuperar mi. Recuperar mi. Bien. ... ... vale no vino eso quiere decir que si hay que enfrentarlo allá es una putada es una putada vale con eso recuperamos las dos que perdimos y hay que enfrentarlo joder macho voy a intentar chicos voy a intentar primero ver si logro zapar de él vale y después vemos que pedo es en serio que me estás esperando hola primo quieres jugar a la escondida nos vemos el único problema que yo le veo aquí que no veo ninguna maldita salida vale vale ok es en serio que me dejaron libre a los dos zombies por allá por allá hay un camino no me sigue vale bien el zombie el zombie se puede quedar por allá vale con cuidado comprela gracioso mierda y aquí y aquí hay que subir o que supongo que hay que empujar eso pero con esta tía aquí vale vale me lleva me lleva a la fulgada solo Fuera, amiguete Ven aquí Amiguito Esto no puede subir, así que no se preocupa Amiguito Ven aquí Lindo perrito Ven aquí a jugar Hmm Vale Recuerda lo que le dije de los perros, ¿verdad? Nunca te acerques a ellos y puedes tratar de esquivarlo Ok, perfecto ¿En serio creíste que me ibas a agarrar sobre esas, pendejo? Hmm, interesante A ver Parece que es aquí Más perros No creo que lleguen a asaltar, ¿no? Si lo hacen, nos voy a reinar de balas Ven acá Lassie Lassie Bájate de arriba Fido Ven, Fido 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 Fido, Fido, Fido A tomar por culo, Fido Oye, lo que no hice Bueno, pero es que no se podía Espérame Es que ese cuarto no se podía regresar Al bajar por ahí Si, no se puede regresar Hay que regresar por otro lado Siempre vienen manadas de tres, así que matamos a dos Matamos al tercero que brincó Y nos falta uno Hmm, estamos bastante lejos Parece haber algo Lo que sí tenemos que checar es si no hay más balas Este parece una buena zona para Nemesis Y hablo del de Resident Evil 3 Y hablo del de Resident Evil 3 Ese me parece un buen lugar para que aparezca Así que seguro que van a usar ¿Nas en serio? Sí Tengo que pasar por el puto autobús Lo que tú no sabes es que ¿Ha muerto? Un perro Me pareció de un perro ¡Ay, mierda! ¡Órala, sí! ¡Quieta! Vale, dos granadas Vale, bien Acá hay una hierba Dejé una hierba Ah, mire, dejé un racún ¡Bum! ¿Dónde está la cochina hierba? Ah, está adelante Carajo, pensé que estaba atrás Aquí está Vale, perfecto Vaya que camino Irons Vaya que camino Irons ¿Entonces tú ya estabas vivo? ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Kindergarden? Estúpido Irons Vale 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 Vamos a ver ¡No! ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver ¡Muerte! ¡Ah! se supone que debo luchar y virgen está adentro así que qué te puedo decir hola tengo el colgante hijo de perra eso sí me va a gustar qué bueno que te mató pendejo y el bicho se fue puedo guardar qué vaya a muerte la de la tipa hay una escalera interesante veamos hacia dónde lleva baja debe haber dónde grabar aquí o al menos una cinta de tinta lo dicho pensé que era una cinta de tinta joder vale un pasaje en serio serás mamón vale vale hola amiguito te voy a reventar la cabeza mira william ya lo hizo vaya que está feo amigo vaya que está feo ahhh ahhh clare está clare me oyes clare 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 levántate nos va a encontrar despierta 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 abre los ojos quieta ok no infectada pero sherry ¿aneth? sherry ella está bien ¿conoces a sherry? soy su madre vaya demostración de fuerza bruta ¿qué le ha pasado? hay que valorar la situación ok 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 ¿y sherry? ¿hola? ¿qué? ¿dónde está? Annette dime ¿dónde está William? no sé ¿de quién hablas? de la criatura responsable de esto ¿quién? ok ¿me ayudas a buscar a sherry? revoluciona mucho más rápido de lo esperado ¿a dónde vas? mira no hay tiempo que perder con preguntas está todo controlado debo encontrar a mi hija no es cosa tuya ok por eso es bueno explorar parece que se puede pasar por ahí informe sobre la prueba clínica sobre el virus G entrará en su fase final muy pronto antes de que nazca G la nueva criatura que superará a los humanos permitirme predecir algo sobre su biología y sus funciones de la exigencia el sujeto se reducirá inmediatamente perdiendo las habilidades lingüistas en cuestión de 10 finalmente perderá la capacidad de razonar y su humanidad G será una criatura de puro instinto movida solo por la necesidad de sobrevivir y reproducirse debido a su inusual rápida división celular evolución se adaptará a cualquier entorno además gracias a su increíble capacidad curativa mediante la generación será muy difícil acabar con él por completo con cualquier arma de fuego convencional comportamiento reproductivo la característica más destacada de G será su fuerte deseo de reproducirse buscará instintivamente humanos con un ADL similar al suyo implantará un embrión en ella pero las posibilidades de éxito son pocas y si el ADN no es lo suficiente cercano nacerá una criatura subdesarrollada en su lugar supongo que los únicos individuos aptos serán los hijos biológicos del sujeto uy mierda ya saben a lo que se refiere eso no carnívoros balas potencias SLA es para la pistolita no supongo uy chinta déjame guardar primero guardar guardar y balas potenciadas para la SLS 60 ahora con más polvor son tan potentes que requieren un armazón más resistente para dispararla vale este es para esta arma no no puedo me lleva la chingada bueno pues guardámosla se verán para luego guarda esto ok la planta la guardamos y vale recojamos la tinta para terminar el capítulo chicos ya avanzamos suficiente así que no es necesario no es necesario seguir avanzando más vale vamos a guardar aquí usar nos ha salido bien la verdad nos ha salido bien muy bien estoy bastante bien satisfecho así que bueno ya llegamos a la parte del subterráneo chicos las ancaltarillas nos vemos la próxima espero les haya gustado el capítulo la verdad estuvo bastante bueno cuídense salven a su princesa pórtense bien y echan de su mayor esfuerzo a sus juegos nos vemos no olvides visitarnos dejar tu comentario dale like suscríbete muo jojo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oh, oh.